Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón, ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sobró tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar, sin hallar paz ni calma Por todo este dolor no te guardo rencor, de este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés, se te diera no llena Que te sepa querer como te quise yo y que no sufras penas Y sabes que chiquitita, de lo que pasó entre tú y yo, pues ya ni me acuerdo No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar, sin hallar paz ni calma Por todo este dolor no te guardo rencor, de este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés, se te diera no llena Que te sepan querer como te quise yo y que no sufras penas Que te va a hacer, como te quise yo y que no sufras penas Ojalá que el amor de general, con el amor ya no hay nada ¡Hola! ة